Hola, mi nombre es Cindy Pliego y trabajo con la Oficina del Sheriff del Condado de Hennepin. Aquí en la Oficina del Sheriff estamos alentando a todos a hacer su parte para detener la propagación de COVID-19 o coronavirus. Esta es una situación grave, pero con su ayuda podemos superar esta situación. En la Oficina del Sheriff detuvimos las visitas a la cárcel del Condado de Hennepin. Las personas que ingresan a la cárcel son examinadas para COVID-19. Nuestros tribunales de Richdale y Brookdale están temporalmente cerrados y estamos tomando todas las precauciones para mantener a nuestro personal protegido. Algunas cosas que puede hacer para detener la propagación es lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón. Cuando tosa o estornude, asegúrese de cubrirse con el brazo, también practique el distanciamiento social y si está enfermo, por favor quédense en casa.